Los Chupetones Fue en los cuatro el ciento siete, te llevaste a mi amor Fue una tarde de verano, cuando de la pista partió Confundido con la gente, mis lágrimas de viaje Tanto era mi sufrimiento, pero ya nunca volvió Y si quieres volver, vuelo cuatrocientos siete Trae contigo a mi amada, no prefiero la muerte Vuelo cuatrocientos siete, te llevaste a mi amor Fue una tarde de verano, regresala por favor Si no regresas, te seguiré esperando Y si quieres volver, vuelo cuatrocientos siete Trae contigo a mi amada, no prefiero la muerte Vuelo cuatrocientos siete, te llevaste a mi amor Fue una tarde de verano, regresala por favor Vuelo cuatrocientos siete, te llevaste a mi amor ¡Vuelo cuatrocientos siete, te llevaste a mi amor! ¡Vuelo cuatrocientos siete! ¡Vuelo cuatrocientos siete! Gracias.